Buen día, buena noche, buena aquí y ahora Esta es nuestra cuarta emisión del programa Semana Huacunidad En la diversidad, cultura Xochicalco Esperamos que sea de su agrado este espacio Que se da a través de nuestro canal Toltecayotl En la web Toltecayotl AC Semana Huacunidad en la diversidad Este es nuestro cuarto programa Y pues vámonos, vámonos de lleno Recordando que es una presentación Creative Commons En fines económicos, con fines de difusión cultural y educativa Esta tabla nos muestra el periodo epiclásico Que es donde alcanzó su esplendor Xochicalco Aunque ya vimos que también una ocupación anterior En este centro de México Xochicalco, lugar de la Casa de las Flores Actualmente Temisco y Miacatlán Ya vimos este contexto, este espacio Que también hay otras zonas arqueológicas Como Coatetelco También hay fomento a las bellezas naturales A la ecoturismo Y estas zonas arqueológicas Las pilas, también muy cerca de Chalcatzingo Lo cual vemos en pantalla Y Coanahuac, Cuernavaca Este territorio Donde se Posó, donde se Erigió este Palacio de Cortez, así denominado Aunque también este mismo tiene Estos antecedentes Un museo De al cual pueden también acudir Que nos muestra estas Reliquias, estos vestigios Las culturas originarias En esta tierra sagrada Tierra paradisiaca Tierra de magia Y de encanto Estos senderos Que Recorrió Recuerden Esta es la tierra En la que nació Seca Tupil Sin Quetzalco Naxitl También tuvimos oportunidad De ver Teopanzolco También en la ciudad de Cuernavaca Paunahuac Y Teposteco Tepoztlán Pueblo Mágico En este entorno Matlasincas Tlahuicas Tuvieron Su ocupación Los mexicas Después llegarían En el periodo Postclásico Así que Con esto Vamos a continuar En este recorrido Tuvimos un repaso Por Este Espacio Mágico Que tiene mayor densidad De construcción Por metro cuadrado En toda Mesoamérica Patrimonio De la humanidad Desde 1999 Ya vimos Las plataformas Las características O en esta Sesión de día De ayer Estas eran Las condiciones En las que se encontraba Permitir una reconstrucción También cabe precisar Que Fue Explotado Fue Fueron Destruidos Aparte del paso De tiempo Para la construcción De la hacienda De Miacatlán Y También Por saqueos Que hicieron los franceses Cuando invadieron Y buscaban Estas Reliquias Tristemente Mucha información Se perdió Pero En tiempos recientes Gracias a Alina A la UNAM A la FESA Catlán Al grupo De Chicos Y chicas Que realizan Su servicio social Aplicando las nuevas Tecnologías Como el caso De esta Implementación En 3D Max Nos permitieron Recorrer Espacios Mágicos Como este Así que Tenemos oportunidad De hacer este Recorrido Continuaremos Con él Vemos los procedimientos Que se siguen Los convenios Que se firmaron Y se desarrollaron Los levantamientos Los ajustes La edición Y La Aplicación Ya para estos Modelos Y recorridos Virtuales Tenemos Algunas De estas Vistas También De estas Perspectivas Y Desde lleno También vimos Como Se Había Esta Representación De Energía De la Tierra Y también Fuerzas De Acuáticas Claro Que Su influencia La cual Queda manifestada En esta Plaza Y la Serpiente Emplumada Fue un Factor Determinante Que Fue de Acceso Restringido Aquí Nos quedamos Y vamos A continuar Tenemos Oportunidad De ver Estas Reconstrucciones Estos Dibujos Y Son Motivo De Interés Por El Simbolismo Por La Magia Que Guarda Pero también La ciencia No nada más Es ese aspecto Curioso Y amarillo Sino que Esta es la Evidencia De De un Congreso Astronómico En el cual A través De ese eclipse El calendario Fue Ajustado No calendario Maya No calendario Azteca Esto fue en el periodo Epiclásico Fue el calendario Tolteca El calendario Tolteca No en En el sentido De estos Toltecas De donde se están Los Atlantes Actualmente No Tolteca Sino por Las artes La La ciencia Que representa Este término Este concepto Mal Mal empleado Desde 1941 Congreso Que restringió Este concepto A esta cultura Que Se Desarrolló En El centro De México Y cuya Capital Estola Tula Es Realidad De Chico Cotitla Tula Es como En este caso Tula Xochicalco Aunque También vimos Que el concepto Xochicalco Fue Impuesto No se sabe Su nombre Originario Como tal O sea Es como Lo conocemos Como es el caso De Teotihuacan Como es el caso De los Olmecas Y de otros tantos Más Así que bueno Haciendo un repaso Por esta Imagen Vamos a llegar Hasta este punto Esta es una reconstrucción Y aquí nos vamos a quedar Algunos minutos Para Reflexionar Esta Pieza Dirán el templo De la serpiente Emplumada Forma parte De la vida De todos Los que Se dicen Ser mexicano ¿Por qué Digo esto? Muestra Estas son las actas De nacimiento De todo aquel Que Por registro Civil Ya sea por nacimiento Por casamiento Por naturalización Se hace mexicano Este Es el documento Que desde El presidente Hasta El obrero Todos Ricos Y pobres Desde Slim Hasta Bueno Voy a llegar A ver el caso Que algún vagabundo No tenga No esté registrado Todos Sin excepción Tenemos este Formato Algunos Si ya Es antiguo Es Anterior A estos Plazos Cada quien Lo usaba En su registro Como De oncientas Variantes Pero Esta Es el Acta De todo aquel Que se dice Ser ciudadano Mexicano Y que tristeza Que no se sabe No hay difusión Aquí está La serpiente Emplumada Enmarcando La supuesta Nacionalidad Mexicana Ahí vemos El interés Que tiene Nuestro Gobierno Mexicano Triste Lamentable De Pues fomentar El desconocimiento La ignorancia Ahora que Tienen oportunidad De Mirar Todo aquel Que se diga Mexicano Tenía que Tener presente Que es lo que Representa Esta serpiente Emplumada Cuál es el Simbolismo Al menos En donde se Encuentra Esta Esta Representación Que enmarca Nada más Nuestro escudo Nacional También Es una Lectura Inapropiada La que Se hace De nuestro Simbolismo Es la parte Inferior Sigue Sigue esa Serpiente Su recorrido Y aquí Nos vamos A quedar Es una Vergüenza Que no Sepamos La historia De lo que Representa Esta serpiente Emplumada Primera instancia Esta serpiente Emplumada No es Mexica No es Teotihuacana Este estilo Es de Xochicalco Una cultura Que alcanzó Su esplendor Pero que También Es ejemplo De Integración Y de Definición Y un elemento Que amalgama Todo Anahuac Porque Anahuac Era el nombre Que tenía México Antes de ser Nueva España Cosa que Tampoco Se enseña En las escuelas Ni las universidades Prácticamente Eso Como fue Un convenio Y fue Una Política Real De la corona Española Y también De las Autoridades En la nueva España Eliminar Borrar Toda la historia De Anahuac Pues empezó Por ahí Y hasta Estas instancias 500 años Después Prácticamente Es cuando Se va A recuperar Esta dimensión De El nombre De nuestro País Ahora se llama Estados Unidos Mexicanos Antes era Nueva España Antes de Nueva España Anahuac Y ubicaba Desde Nicanahuac Hasta Alaska Nuestro País Pesimo Así le llaman Pues del norte No era Estados Unidos Estados Unidos No existía En esa En Estados Unidos Estaba Arrinconado En la costa Este Y comenzó A expandirse Y nos hizo La guerra Y terminamos Perdiendo más De la mitad Del territorio Perdiendo El respeto Y perdiendo Soberanía Hasta el sur Más De estas tierras De De los actuales Estados De Panamá Colombia Ecuador Por ahí Esos eran Nuestros vecinos De hecho Si ponen Atención Estos Festejos Que Acaban De Concluir No nada más México Celebró Su independencia También Guatemala Salvador Honduras Belice Porque fue Una invasión También Que hizo La corona Inglesa Y ya después Con estos tratados Resistan Por todos lados ¿No? Estos Imperios Que Se han ejercido El poder En los últimos Tiempos Estados Unidos Mexicano Cuanta gente Tiene esta idea ¿No? Esta referencia Documento Que le da La legalidad De la nacionalidad A Un mexicano Y triste No se sabe Ni qué significa Muchas veces Este escudo Mucho menos Aquí está La serpiente Emplumada Y esta es la que va A regresar La que está Fluyendo Recorriendo Nuestras calles La que Esta serpiente Este movimiento De búsqueda De reencuentro Con las raíces De reencuentro Con este origen Y de alinear Aquí vemos De forma breve El escudo nacional Que es lo que nos representa A la fundación De México Tenochtitlan Tolan México Tenochtitlan Entonces Dónde encontramos Estos elementos Tentos ¿Vale? Tenochtitlan